Mirar la inesperada confesión de Angie Balbiani Mirar la inesperada confesión de Angie Balbiani El juego de palabras, se produjo entre Marcela Tauro, Guido Zafora, Adrián Payares y Balbiani, quienes no pudieron guardar el secreto y comenzaron a revelar las íntimas declaraciones que mantuvieron en el pasillo del canal. Subiendo las escaleras, este, Zafora, quedó monotemático Edgido y Ambrosino son dos poliamor, dijo Tauro. Ojo con lo que vas a contar, Tauro. Basta, retrucó el panelista, para lograr que la rubia de la movida tropical no dijera nada. Diferente fue el caso de la amiga de Pampita, que no pudo evitar que la verdad salga a la luz. . Balbiani, se incorporó a la picante conversación con una chicana Payares, se puede tener una buena salud sexual siendo monógamo, si no pregúntenle a Payares, y él le respondió, sí, obvio. . Y también sin tener sexo, si no pregúntenle a Balbiani. . La contestación de Adrián dejó sorprendida a Angie, y solo atinó a decir, paren, no sean malos. . Mi novio está de viaje. . ¿Si tengo sexo virtual? Sí, por supuesto. . . Además, en el íntimo segmento, se sumó Moria Kazan, con un picante comentario, ¿y te autogestionás? Y la víctima del confesionario exclamó entre risas, también Ed no dependa de nadie. . . . .